El cambio climático, la destrucción de los recursos y la superpoblación nos llevan a un momento crítico. Hace unos tres años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio. Decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar. Yo dirigía una asociación cuando nos conocimos. ¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes? ¿Y cómo llegar a millones de personas? Teníamos que hacer algo. Así que viajamos por todo el mundo buscando a hombres y mujeres que ofrecieran alternativas creativas. ¿No empezamos planteándonos, salvamos el planeta? Eso era demasiado ambicioso, así que empezamos con nuestro entorno. No hay democracia perfecta ni economía perfecta, pero lo que parece intuirse de nuestro viaje es una nueva visión del mundo, donde cada comunidad es más autónoma y, por tanto, más libre. Haciendo todo a mano en un territorio pequeño, se produce igual que con un tractor en un terreno diez veces más grande. San Francisco recicla el 80% de sus residuos. Todo está reducido, reutilizado, reciclado o convertido en compost. Estas personas están escribiendo una historia nueva. Están diciéndonos que no es tarde, pero que debemos seguir avanzando ahora. Nosotros votamos. Nosotros gobernamos. Hay soluciones. Y si nos entregamos al máximo, si unimos nuestras fuerzas y corazones, podemos empezar a cambiar el mundo. Mañana. En Totner tenemos un billete de 21 libras. ¿21? Sí, porque podemos. ¿Por qué no? No. 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 Gracias.